¿A quién le daré el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y yo en tu silencio, detente a tu cuerpo Se quita el tiempo sobre su hogar Pasarán y yo es en la ventana Se levantaba la voz y la cantó de él ¡A quién le daré el recuerdo mañana! 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 ¡A qué le daré el recuerdo mañana! ¡A quién le daré el recuerdo mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!